Hola a todos, bienvenidos al canal de José y Daniel. En esta ocasión verán un enfrentamiento entre dos personajes en el juego Super Rematch Bros. Ultimate. El primer personaje es Mr. Increíble. Este personaje proviene de la franquicia Los Increíbles. El segundo personaje es Fall Guy. Este personaje proviene de la franquicia Fall Guy. Los escenarios elegidos fueron ciudades a Frank X e Isles Woohoo. Ahora sí que comienza este gran combate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó! ¡La victoria es para... Mr. Incredible!